...son lo que parecen. El espectacular retorno de Penélope Cruz a la alfombra roja después de dar a luz parece que tiene truco. Bajo la tela, las nuevas fajas inteligentes capaces de moldear cualquier figura. Beyoncé luce culotte sin problemas. Y a Eva Longoria se la hemos visto al bajar del coche. Unas prendas a las que todos podemos acceder y que ahora incorporan principios activos como retinol, cafeína, aloe vera, de todo. Lo último en la encería inteligente nos trae Selmar doblemente reforzado en el vientre, en el estómago, en las caderas... ...bueno, que nos hemos cargado absolutamente a los cirujanos. Y es que el secreto está en la faja, en esta concretamente. Las nuevas tecnologías textiles hacen posible que podamos esconder Michelin sin que suponga una auténtica tortura. Antiguamente las madres llevaban esas fajas tan horrorosas, las pobres, embutidas, esta es cómoda, hace que reduzcamos talla. Yo lo veo incómodo, o sea, creo que tiene que... yo lo he visto por mi madre, cuando se la ponía yo la veía como que le comprimía muchísimo y tal. Y para desmitificar esta impresión, Carmen Salguero, estilista, nos desvela las últimas novedades en la encería inteligente. No es una faja convencional como las que estamos acostumbradas, pero tiene la misma función. Es una combinación que nos ponemos, por ejemplo, debajo de un traje de noche. Mientras que estamos usando esta faja, estamos haciendo con sus principios activos que funcione todo nuestro organismo y dura más de 100 lavados. Porque no lo vas a creer, pero estos tejidos contienen cafeína, aloe vera, retinol, ceramidas, vitamina E. La cafeína que destruye la grasa, tiene poderes anticelulíticos, el aloe vera y el retinol que nos ayuda a hidratar. Aunque seguro que ya han oído hablar de ella, y es que era el truco mejor guardado de nuestras celebrities. Y decimos era porque algún posado de Jennifer López, Eva Longoria, Kim Kardashian o Beyoncé, hicieron que esta faja se convirtiese en objeto de deseo. ¿Se ponen todas faja o qué? No, eso se lo dejo para ellas, para mí no. Eso tiene un truco increíble. Y aquí va a parecer que hemos reducido dos o tres tallas, pero solamente llevamos una combinación. Además, contiene a debajo una silicona que hace que no se retuerza la prenda. Pues comodidad, no sé, ir más segura, ¿no? Que no se te salgan los michelines. Produce mucha seguridad, ajusta, y entonces tú vas absolutamente divina con tu vestido, así que se enrosquen y que aparezcan esos michelines horrorosos que cualquier mujer cuando se sienta o se agacha o tal, pues son pliegues naturales. Yo hoy por hoy no me la pondría, pero tampoco se puede decir que no, que a lo mejor el día de mañana me hace falta, pues cojo y me la pongo, yo qué sé. ¿Por qué nos hemos puesto una? No lo sé, quizás me la probaría para ver la sensación, pero no sé, yo creo que no. Bueno, a ver, unas braguitas en plan altas, pero tampoco en plan la faja de mi abuela. ¿Pero por qué somos tan reacios al uso de la faja? Pues si luego viene una situación en la que tengas que quitarte el vestido, ¿no? Pues para eso también hay solución. Este es el corsetelet liguero, tiene la tecnología de las fajas, las tendencias en los colores, en el tejido. Y es que cuando vimos a Penélope Cruz luciendo palmito en la alfombra roja un mes después de dar a luz, todavía no conocíamos que una faja como esta era la encargada de obrar el milagro en su silueta. La shape de Selmar es una braguita, una braguita alta que refuerza, mira, tiene un efecto push-up en el glúteo, para unos vaqueros. Todas estas costuras hacen que nos quede el vientre mucho más plano. Algo que se ha convertido en indispensable en el fondo de armario de las giras de la todoterreno Beyoncé. Una nueva mejor amiga que le ayuda a deslumbrar allí por donde pisa. Para quitarse chichas, ¿no? A ver, la verdad que te quedas un poco diciendo... o sea, eso, te quedas un poquito, pero tampoco pasaría nada. Me parece demasiado truco, ya. Es que entre eso, las operaciones, no sé, que no lo veo ya tan natural. Y para terminar de remodelar nuestro cuerpo... No hace falta pasar por un quirófano para tener un buen escote. Es el sujetador T-Riplex que aumenta tres veces la talla. Tres tallas la hemos aumentado, fíjate. Tiene un fuam, tiene un relleno dentro. Además, no hace falta ser una estrella multimillonaria para estar estupenda. La combi de Selmar, 44 euros. Los sujetadores, entre 36. Tenemos una faja que nos ajuste al cuerpo y nos deje una forma muy bonita solamente por 34 euros. Yo soy muy práctica, me gustan las cosas así anchas, que no me... Y si es ajustado, que no me comprima, que sea lo más cómodo posible. Tendremos tiempo, ¿no? De ponernos baja cuando seamos más mayores. Es el alma que la faja. Pero si te hace falta, sí. Tampoco pasa nada. No solamente para mujeres que tienen más kilitos como yo, sino a lo mejor también una mujer delgadita, que lo que quiere es sentirse mucho más segura con un vestido que le quede absolutamente ajustado, liso, sin pliegues y sin arrugas. Se lleva otra vez la mujer con forma, pero con una forma moldeada. Pues ya saben, para moldear nuestra forma sin esfuerzo ni presión, la nueva faja inteligente es la solución.